Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda una vez más el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela para que nos podamos integrar como acompañantes, veedores, observadores, como se lo llama en cada uno de nuestros países a las elecciones que tendrán ustedes el 21 de noviembre del presente año. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica es una institución compuesta por expresidentes de los diferentes organismos electorales de toda América Latina.